Estoy cansado de verme bajo mi piel Que no pueda ir a donde estés Aunque no haya ni wifi ni internet Siempre tengo una llamada Vamos luego, ven sin miedo Vente que lo vamos a pasar bien Y fui para allá Estaba de verdad como ilumina Bendecido como el pan Consacrado como gan Que dio su mano ya Fuimos a pasear El resto es historia Quiero ser como tú Quiero ver como tú No quiero volver No quiero volver Ya pude aprender Del tonto que fui ayer Estoy cansado de siempre bajo mi piel Lo mejor la conexión y el interés La vida es más bonita si tienes friends La vida es más bonita La vida es más bonita La vida es más bonita Y la vida es más bonita Te lo juro mi amiga Te lo juro mi amigos No hay gracia a Dios porque te conocí Sin ti ya no soy feliz, sin ti ya no sé vivir Quiero ser como tú Quiero ver como tú No quiero volver, no quiero volver No quiero volver a ser el tanto que fui ayer Quiero ser como tú Quiero ver como tú No quiero volver, no quiero volver No quiero volver a ser el tanto que fui ayer Spin it again Quiero ser como tú Quiero ver como tú No quiero volver No quiero volver Ya pude aprender De lo tonto que fui ayer Estoy cansado de siempre bajo mi piel Lo mejor la conexión y el interés La vida es más bonita si tienes friends La vida es más bonita La vida es más bonita La vida es más bonita Te lo juro mi amigo, te lo juro mi amigo No me dirás deseo, digo porque te conocí